Hola a todos y todas, qué bueno tenerlos de vuelta acá. Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 16 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 10 al 14 de agosto. Antes de empezar recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué es lo que tienen que hacer en la clase de hoy. Quiero aclararles sobre el uso de las guías de trabajo autónomo que yo envío. Las guías que yo mando a los grupos de WhatsApp junto con el vídeo no tienen que imprimirlas ni nada de lo que está en esas guías tienen que escribirlo en el cuaderno a menos que yo durante la clase les pida que escriban algo. Si yo no les pido que escriban algo no tienen que hacerlo. Esto es para evitarles más trabajo del que ya tienen en la casa. En cambio las guías impresas son solamente para las personas que no pueden ver los vídeos. Si ustedes ya están haciendo la clase del vídeo no tienen que hacer la guía impresa si las tienen. Vamos a ir a la sección 2 donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Les recuerdo estas no se tienen que imprimir ni tampoco se tienen que escribir y tampoco tienen que enviarlas en los audios por WhatsApp. Ahora más adelante en el vídeo les voy a explicar qué es exactamente lo que deben enviar como evidencia de cada clase. La primera pregunta es ¿Cuáles sonidos te provocan sentimientos placenteros? Y la segunda pregunta es ¿Cuáles sonidos te provocan sentimientos de angustia o miedo? Hoy vamos a seguir trabajando sobre diferentes sonidos que nos rodean en nuestro entorno. Hoy les voy a poner cinco imágenes diferentes y con estas imágenes quiero que las observen y analicen las características de esos sonidos. Recuerden que las características que habíamos hablado eran intensidad y duración. Entonces en cada imagen que yo les voy a poner vamos a analizar cómo es el sonido que produce ese objeto y lo más importante pensar cómo es su intensidad y su duración. Antes de empezar con los sonidos quiero recordarles que la intensidad del sonido significa si ese sonido es suave más o menos fuerte o sea el volumen con el que lo escuchamos y la duración es cuánto dura ese sonido escuchándose. Por ejemplo si es muy cortito vamos a decir que ese sonido es corto y si dura mucho tiempo vamos a decir que el sonido es largo. Acá tenemos el objeto número uno es un reloj. Vamos a pensar cómo es la duración del sonido del reloj. Y también vamos a pensar qué tan fuerte o qué tan suave suena ese reloj. Vamos a pasar ahora al objeto número dos. El objeto número dos es una cafetera con pito. Cuando hierve el agua esas cafeteras tienen un sonido específico. Ahora quiero que me digan cómo es la duración del sonido de una cafetera. Y ahora quiero que me digan cómo es la intensidad del sonido de la cafetera. Vamos a pasar al objeto número tres. En este voy a hacer un poquito de trampa porque muchos de ustedes no saben qué es eso. Quiero que los papás no les digan qué es. Entonces los chicos por favor piensen qué puede ser esto y analicen bien la imagen. Y quiero que traten de pensar cómo podría sonar este objeto. Ok. Si quiero que me digan cómo creen que puede ser la duración de este sonido. Y cómo es la intensidad del sonido de este objeto. Sin que los papás nos digan todavía. Ahora sí papás. Quiero que les expliquen qué es esto y cómo sonaba. Voy a ponerles aquí un momento un sonido de este objeto. Este objeto se llama una máquina de escribir. Antes cuando no había computadoras esta era la forma en que se escribían los documentos. Vamos a escuchar cómo suena una máquina de escribir. Ok. Ahora que ya escuchamos el sonido de la máquina de escribir vamos a pensar ahora sí. ¿Cuál es la duración de este sonido? ¿Y cuál es la intensidad del sonido de la máquina de escribir? Ahora vamos a pasar al cuarto objeto que es una campana. Vamos a pensar cómo es la intensidad del sonido de una campana. Y también vamos a pensar y a decir cómo es la duración del sonido de una campana. Y el objeto número 5 es un teléfono de casa. En muchas casas ya no hay teléfonos de estos. Pero suenan parecido a los celulares. Solo que no suenan con música. Entonces vamos a pensar cómo suena un teléfono. Ahora vamos a decir la intensidad del sonido del teléfono. Y ahora vamos a decir la duración del sonido del teléfono. Ahora vamos a tratar de imitar los sonidos de los objetos que acabo yo de presentarles acá. Al contar 3 quiero que hagamos el sonido del objeto número 1, que era el reloj. ¿Listos? Una, dos, tres. Ahora voy a contar 3 para que hagamos el sonido de una cafetera de pinto. Una, dos, tres. Ahora el objeto número 3, como escuchamos antes en el sonido que yo les puse la máquina de escribir. Cuento 3 para que lo hagamos. Una, dos, tres. Ahora el sonido de una campana. Cuento 3. Una, dos, tres. Y por último, el sonido de un teléfono. ¿Listos? Cuento 3. Una, dos, tres. Muy bien, excelente. Ok, ahora vamos a pasar a lo que deben enviarme como evidencia de la clase de hoy. La evidencia de la clase de hoy, la clase número 16, es que me envíen un audio en el que me muestran cómo imitan tres sonidos de los objetos que vimos hoy. Ustedes escogen de los cinco, escogen tres y me mandan un audio con ustedes imitando esos tres sonidos, por favor. Vamos ahora a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas tampoco las deben de escribir y tampoco me las tienen que enviar. Eso es para que ustedes se autorregulen y autoevalúen. En esa misma parte está el indicador del aprendizaje. Que eso tampoco tienen que escribirlo, pero sí necesito que me digan en cuál de las tres partes del indicador creen ustedes que se encuentra. Las partes del indicador de la clase de hoy son. Menciona sonidos que según su criterio están presentes en las imágenes. El intermedio es. Justifica los posibles sonidos presentes según las fuentes de sonido observadas. Y la etapa avanzada del indicador de hoy es. Detalla cualidades de los sonidos presentes en los paisajes sonidos. Entonces, si ustedes pueden decir cómo es el sonido de uno de los objetos que vemos hoy, están en la inicial. Si pueden decir cómo son esos sonidos, están en la intermedia. Y si me pueden decir las cualidades o las características de esos sonidos que fuimos las que vimos, duración e intensidad, están en la parte avanzada del indicador. Entonces, cuando me envían por WhatsApp la evidencia de los tres sonidos, también necesito que me digan, profe estoy en inicial o profe estoy en intermedio o profe estoy en avanzado. A cómo se consideren ustedes que lograron el indicador de esta semana. Y esta sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Los espero la próxima. Y un gran abrazo a todas las mamás que pronto van a celebrar su día. Quiero agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo por apoyarnos desde la casa. Que les vaya bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.